En medio de las extremas temperaturas que azotan a Barranca Bermeja, un motociclista decidió enfrentar el sufocante calor de una muy particular manera, desafiando también a las autoridades por exhibicionismo. El protagonista de esta insólita situación es el creador de contenido local, conocido como Las Anécdotas del Romano, quien se atrevió a realizar el reto para su página en Facebook. Vistiendo únicamente paños menores y montando en su motocicleta, el joven recorrió varias calles de la ciudad, causando sorpresa e incredulidad entre los ciudadanos que presenciaron el inusual espectáculo. A pesar de la temeraria acción, hasta el momento no se ha reportado ninguna sanción por parte de las autoridades. El video de esta particular hazaña fue compartido en la página de Facebook Las Anécdotas del Romano, donde ha generado todo tipo de reacciones entre los seguidores, incluyendo risas, críticas y preocupación por la seguridad del motociclista y las posibles consecuencias legales de su acto. Este evento ha generado también un debate entre los habitantes de Barranca Bermeja sobre la forma en que se enfrentan las altas temperaturas en la región y las acciones de las autos para garantizar el cumplimiento de las normas y la seguridad en la ciudad.